Bueno, sí, eso es como vos lo contás, es la información que a nosotros nos llega desde Buenos Aires en las discusiones que tiene la mesa Cambiemos a nivel nacional, en donde está el PRO, está el radicalismo, coalición cívica, discutiendo el armón de las distintas provincias, de cómo va a ser la composición de las listas. Los referentes que están sentados en esa mesa han planteado esta posibilidad, a mí no se me comunicó personalmente, pero bueno, han dicho esto que vos estás contando y que salió en distintos medios durante el fin de semana. Lo cierto es que, como vos lo dijiste, es una intención, no es una confirmación. Habrá que discutir localmente cómo termina, en definitiva, estas alianzas con radicales y con el Frente Cívico y la coalición cívica, y qué lugar, en definitiva, puedo o no ocuparlo dentro de esa lista. Si bien eso es una intención, digo, esto baja, no solamente de Macri, sino de Marcos Peña, que son los hombres fuertes del gobierno, digamos, no es una intención de que se le ocurrió a un militante de Cambiemos. No, sí, por eso, y eso es por ahí lo que, en lo personal y muy, en segundo plano, a uno lo llena de orgullo que lo tengan en cuenta en los momentos de decisiones como esto, que si bien algo me habían anticipado y algo yo había hablado con algunos de ellos, no con esta fuerza o con esta posibilidad tan concreta. Pero bueno, los tiempos se van acortando, quedan menos de 10 días para, o 10 días para el cierre de las alianzas. ¿Cuándo crees que se va a definir, ya, digo, más allá de la fecha límite, cuándo crees que va a estar definido esto, la lista? No, muy cerca de la fecha límite. Sí creo que esta semana se va a avanzar los presidentes de los tres partidos y apoderados en darle forma a la alianza electoral, hay que definirla el día 14 de junio, por eso ya no queda tiempo y tiene que ser esta semana que se junden a darle forma a cómo va a ser la conformación de esta alianza, ahí me parece que es un primer paso, ahí ya va a quedar definido algunas cosas, y en los días siguientes, los 7, 8 días siguientes, al 14 se terminará de pulir cuál es el espacio que le corresponde a cada fuerza política y qué nombres van a ocupar esos espacios. El único problema para que vos ocupes una banca, la famosa tercera banca, hasta el momento son los radicales, que quieren, digamos, más lugares, más protagonismo en la lista. Bueno, a ver, el radicalismo ha planteado que quiere tres lugares en los primeros cinco, eso se estaría dando en una primera instancia con el 2, el 4 y el 5, pero obviamente ellos pretenden, y ahí es donde está un poco la discusión por la ley de Cupo, debería haber dos hombres y dos mujeres en los primeros cuatro. Y bueno, ahí se choca un poco la pretensión de Ramón de que su hermano Diego sea parte de esta lista. Hoy por hoy me parece que es la única discusión que queda por Zanjar, más del Frente Cívico y también pretende el cuarto lugar, pero bueno, me parece que ahí hay más posibilidades de discusión. Pero bueno, a ver, también el radicalismo tiene que terminar de definir cuestiones internas que tienen que ver con esto que el Congreso Partidario solo puso el referente de una sola corriente interna. Bueno, hay cuestiones dentro de Cambiemos, como las hay en los otros partidos, que se ponen un poquito más tensas llegado el momento de definiciones, pero tampoco hay que asustarse, esto es normal y esto lo vivimos cada vez que pasa en estas circunstancias. Así que, insisto, Nico, en los próximos diez días, doce días va a haber definiciones y ya tendremos certeza si somos parte de la próxima elección o no. Ya está definido de que si te llegan a ver el tercer lugar, aceptá, digamos, y tu candidatura a diputado es casi un hecho, digamos. Mirá, el presidente, por lo que yo pregunté y me comentaron de por qué surgió un poco esta... o por qué tomó fuerza esta posibilidad, no voy a decir que no estaba antes, pero por qué toma fuerza es porque el presidente pretende un Congreso, digamos, que esté convencido del rumbo que tiene el país. Y ustedes saben, y él también lo sabe, que yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, que este es el rumbo que el país necesita para salir adelante y para reafirmar un crecimiento lento, problemático, pero permanente. Entonces, dentro de esas posibilidades, él veía que el intendente, tal vez más convencido, con más activa participación en los armados políticos, mi armado del grupo de intendentes de Comú, pero bueno, distintos factores hicieron que yo entre en esa consideración. decirle al presidente que no a un tercer lugar, la verdad que sería complicado, me parece que no podría yo desairar esa responsabilidad y esa confianza, pero insisto, Nico, yo no quiero apresurar los tiempos, ni quiero apurarme en decir cosas que pueden no suceder todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso hay que tener paciencia estos días que faltan. Son condicionales, obviamente. Nosotros en nuestra página web tenemos un encabezado que habla de que todos son condicionales, ¿no? Es decir, estamos hablando si pasa tal cosa, ocurre tal otra. Digo, en el caso de que te vayas, lo que nos hemos enterado es que ustedes ya tienen definido que Mariana Ispisua ocuparía el lugar de la Intendencia de Interina, digamos. Sí, sí, eso lo hemos hablado y en caso de que suceda, así sería. Bien, bien. Bueno, Gabriel, nos quedamos expectantes. Es muy importante para todo el norte provincial que haya un referente de nuestra zona en una lista, en un lugar tan expectable como el tercer lugar que prácticamente yo le cuento a la audiencia, es prácticamente que entra de cajón, digamos, el tercero. Es decir, Frisa sería diputado, ya se ocupa el tercer lugar. Así que, bueno, nada. Desearte el mayor de los éxitos como intendente y como referente político para que esto se pueda dar y que trabajes por la zona, ¿no? Porque tampoco esto de ir a hacer mano de yeso y soldado de Macri tampoco está tan bueno, ¿no? No, no, pero a ver, vuelvo a lo mismo, hablo desde un convencimiento, hablo de discusiones que se dan dentro del seno de Cambiemos y que son muy buenas y también de una defensa de un sector bajo de Colón que nunca hemos tenido la posibilidad tan firme de estar cerca de los lugares de decisión. Bueno, entonces, yo digo, todo este apoyo que hemos tenido en obras y en presencia, todo lo que se va generando es un momento para aprovecharlo, más allá de las cuestiones personales, que obviamente ser intendente de tu ciudad es lo mejor que te puede pasar. Por eso cuando vos me decías, estás saltando una pata, qué sé yo, no tanto, porque la verdad en el momento de más concreciones de obra para la ciudad yo tendría que optar por otra realidad, pero bueno, también creo que son decisiones fuertes que uno tiene que tomar y en caso que se dé, bueno, estoy convencido que lo tengo que tomar.